buenas buenas a todos mis amigos bienvenidos suscriptoras suscriptores el día de hoy este vídeo le hago para bueno felicitar a las dos ganadoras que me comentaron que quería el sorteo de la mola bueno felicidades a mercedes segura de colombia bueno usted fue la primera que me comentó bueno y la segunda ganadora fue yolanda hernández de mexico bueno felicidades a las dos amigas que ganaron la mola como les dije yo como nada más eran dos así que tenemos usted escogen el la primera ganadora que es la que es mi amiga mercedes segura usted escoge la mola que el cual fue este que le enseñe está también este este un pájaro el otro es un loro un lorito un guacamayas como le digan bueno esas son las tres molas que que había ofrecido a ustedes entonces como fue la ganadora fue la primera mercedes segura bueno usted escoge cual mola desea entonces la otra queda en segundo entonces así vamos a hacer puedes contactarme en instagram por el instagram para ponernos de acuerdo para poder enviar y tomar sus datos a las dos bueno mi amiga mercedes segura y yolanda me pueden contactar por mi instagram de escorpi marie ahí no ponemos de acuerdo me dan sus datos para yo poder enviar la mola entonces le podría le quería decir también que no he podido subir los vídeos no he hecho tutoriales porque he estado en reposo el médico me manda a reposar entonces estoy en eso me dieron cuatro semanas de reposo pero bueno ya yo dije que es mucho pero ya gracias a dios ya mañana tengo tres semanas de haber sufrido ese accidente entonces no he podido grabar porque tenía que estar sentada haciendo los las artesanías los tutoriales para ustedes paso a paso entonces tenía que tener los pies abajo y se me hinchaban los pies y no podía porque me dolía mucho entonces intenté grabar sentada en la cama tampoco podía porque se me adormecía los pies de que yo dije bueno voy a esperar un poco más ya entonces ya hoy sábado ayer fui al médico en hoy sábado ya me siento un poco mejor y así que ya esta semana como el martes ya empezaré nuevos tutoriales para ustedes bueno espero que me disculpen por no subir vídeos para ustedes es por mi salud entonces ahora ya ya estamos de nuevo de vuelta estar más activa más subiendo más vídeos para ustedes y que ya saben mis amigos saludos a cada uno de ustedes en el lugar que se encuentren de méxico perú ecuador de eeuu de bueno de india donde me donde me ven gracias por todo gracias por el apoyo de ustedes entonces ya nos veremos la otra semana ya ya esta semana que viene ya estaré subiendo los vídeos los tutoriales entonces sin más que decir quiero darle gracias a ustedes y gracias a dios por todo y dios los bendiga a cada uno de ustedes cuídense mucho mis amigos y nos vemos el próximo vídeo